En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Del Santo Evangelio según San Marcos Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre o los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Bueno, hemos escuchado en este Evangelio de San Marcos, el llamado a los primeros apóstoles. Después de haber vivido en esta semana anterior la manifestación del Hijo de Dios, y haber escuchado durante la semana las diversas maneras de cómo tenemos nosotros que transmitir a Jesús vivo entre nosotros, con los diversos ejemplos que nos daba, hoy nos vuelve a recordar. No solamente los apóstoles fueron elegidos, somos nosotros elegidos por Dios constantemente para continuar con la misión de la Iglesia, que es la evangelización. El ser llamado por Dios implica que nosotros demos una pronta respuesta, convincente, y sobre todo llena siempre de fe, sabiendo que es el Señor el que nos invita a ser sus discípulos. No solamente lo fueron aquellos que se mencionan en el Evangelio, sino se siguen siendo todos aquellos que en ese ser Iglesia apostólica, todos tenemos el llamado de servir a Dios. Hoy nos vuelve a hacer esa invitación el Señor. Sabernos discípulos, que sigamos transmitiendo su Evangelio y que nos sigamos dando a conocer a los demás. El tiempo de la efifanía termina con el bautismo del Señor, en el cual hemos encontrado cómo el Señor era el elegido, el Hijo de Dios, en quien Él tenía su complacencia. Si Dios lo ha elegido a Él para darnos testimonio de lo invisible a través de lo visible que era el mismo Señor, pues nosotros tenemos que transmitir lo visible ante la fe de aquellos que están a nuestro alrededor. Transmitir el Señor no solamente es una invitación, es una obligación como cristianos por formar parte de esta Iglesia que es católica, apostólica, romana. Pidamos pues a Dios que nosotros también nos sintamos llamados, que dejemos todo aquello que nos impide o que nos ata a estar en la comodidad, en el confort, para remar, mar adentro, echar las redes, para responder, para dejar a nuestros padres, como dice el texto, dejaron en la barca a su padre con los trabajadores y se fueron con Jesús. Así también nosotros debemos de desprendernos de aquellas cosas que impiden nuestra cercanía al Señor para poderle servir. Somos discípulos, somos misioneros, debemos de afrontar nuestra realidad e ir, perdón, e ir más allá de donde los paganos pueden estar. El cristiano, con la fuerza y con la voluntad del Espíritu Santo, es empujado a ese desierto que el Señor fue empujado para hacer tentado, nosotros a la vida, para afrontar toda adversidad y dar testimonio del Hijo de Dios entre nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,